Advertencia a los coleccionistas de manga, este vídeo os va a doler El otro día me llegó este tomito de parte de Norma Editorial Y la verdad estoy súper contenta porque tengo un montón de ganas de leer el segundo tomo Pero no me di cuenta de que este tomo tenía una cosa que lo acabo de ver y me ha dolido un poquito el corazón Y es esto de aquí Las últimas páginas vienen dobladas Súper mal además Esto puede pasar tanto en fabricación como en empaquetado Madre mía Y esto lleva doblado un tiempo porque la marca es súper notoria Pero bueno, por lo menos puedo ponerle peso, que esté recto y que aguante Pero vosotros si compráis estos tomos en tienda Fijaros súper bien que los tomos estén en buen estado En todo el tomo ¿Ok? Atentos a esto